Mi esposa y no va bien Hay alguien entre tú y yo que nos tiende Una distancia que cada día que pasa Se hace más larga, nos gusta discutir Tu punto de estallar y tu engañar No hay solución, tal vez sea que cortes y daños Si alguien es la culpa, el de los dos Adiós, hoy descanse nuestro amor Es lo mejor para los dos Si en el caso continuar, no tenía que terminar Que tú y yo valgo algo más Adiós, hoy descanse nuestro amor Lo mejor para los dos Será difícil aceptar Este amor solo hace mal Nuestro amor llegó al final Adiós, hoy descanse nuestro amor Tal vez sea mejor decir adiós Adiós, hoy descanse nuestro amor Es lo mejor para los dos Es lo mejor para los dos Será difícil aceptar Será difícil aceptar Este amor solo hace mal Nuestro amor llegó al final Tal vez sea mejor Pero no hay solución En este momento Gracias por ver el video.